Parece más una nave espacial, pero es una casa que se puede visitar y en la que se puede vivir, con su salón, su cocina, su baño... Todo es de madera en esta casa que, atención, produce más energía de la que consume. Esa cubierta que veis ahí es capaz de generar más del doble de la energía de la que estamos consumiendo. Por tanto, nosotros ahora mismo podríamos venderla a la red o empezar a compartirla con vecinos. Así que la clave está aquí, en estos paneles. Los vemos en esta casa y en todas. Estamos en la Villa Solar, una ciudad dentro de la ciudad que demuestra que vivir en casas solares es posible. Lo demuestran universitarios llegados de todo el mundo. Ellos han diseñado y construido estas casas. En Alemania, en China, en Estados Unidos... Como ellos, hay 300 y se llaman a sí mismos decatletas, porque esto es un decatlón, una competición que hasta ahora solo se celebraba en Estados Unidos y en la que 17 equipos, detrás tantas universidades, competirán para ver cuál de todas estas casas es más eficiente y más viable, utilizando la energía del sol como único recurso. Irene Fernández, CNN Plus.